¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? Oigan, pues ya vengo aquí para el trabajo, ya estoy a punto de llegar. El día de ayer hubo mucha lluvia, mucha agua, muchas inundaciones, estuvo muy cañón. ¿Qué creen que salí bien tarde del gimnasio? Porque le festejamos a la Miss Patty, Miss Patty. Y su cumpleaños, entonces pues nos tardamos bastante. Ya salimos bien tarde, ahí en el chisme, platicando. La verdad es que hicimos ahí un círculo como de mujeres muy, muy bonito. Estuvimos platicando bien padre. Me agradó mucho. La verdad es que la convivencia, el pastelito, todo estuvo bien bonito. Me gustó mucho, amigos. Y pues bueno, les deseo que tengan un excelente día. Ya saben que yo los quiero mucho. Les mando mucho amor y les mando mucha buena vibra como siempre. Y síganse cuidando, que estén muy bien. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!